Hola, ¿cómo estás princesa? Espero que bien. Quiero que prestes atención. Te he escrito algo sencillo. Quiero que lo escuches. Te lo dedico. Esta es mi declaración de amor. Cada palabra me la dictó mi corazón. No sé cómo decírtelo yo de frente. Por eso te dedico esta canción. Hola, mi bella rosa. Mis ojos han quedado impactados, asombrados. Salveré en un jardín a alguien tan hermosa, maravillosa. Solo a ti quiero regalarte, dedicarte. Todas mis cosas, mi celosa. Gracias por abrir un espacio en tu vida para conocerte, hablarte, valorarte, amarte, ser amante de tu belleza. Asombrosa hora de arte. Mi pasatiempo es cada segundo conquistarte y apreciarte. Cuando hablo contigo, amor mío, siento que el cielo con mi alma la puedo tocar. Pensar en ti es mi única droga para poder volar. Gracias a ti en mi vida, encierro la felicidad. Sueño hecho realidad. Te seré fiel. Tu nombre lo llevo debajo de mi piel. Cada instante juntos te haré sentir vivir una luna de miel. Esa es mi declaración de amor. Formemos una historia. Solo es tú y yo. Cupido me flechó. No se equivocó mi ser. De ti se enamoró, boys. Esa es mi declaración de amor. A donde sea que tú vayas yo voy. Ya que si te alejas, deja de latir mi corazón. Esa es mi declaración de amor. Después de la vida eres el mayor tesoro que Dios me ha regalado. Verte conocido fue la casualidad más bonita que me ha pasado. Claro, converso con mi locura y le digo. Vaya, de esa señorita estoy completamente enamorado. Le confieso a mis versos que quiero ser tu presente. Siempre estar a tu lado. A la palabra te amo. Solo contigo tiene un gran significado. Vamos, dame la mano. Y escribamos nuestra historia de dos perfectas. Sin defectos de amor. Recorramos al mundo tú y yo. Le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hacia ti. Él me llevó tu existencia. En mi vida, en la bendición. Quiero ser mejor cada día. Quiero ser tu novio. Dueño de todos tus besos. En tu mirada quiero que darte eso. Esa es mi declaración de amor. Esa es mi declaración de amor. Formemos una historia. Solo es tú y yo. Cupido me flechó. No se equivocó mi ser. De ti se enamoró. Voy. Esa es mi declaración de amor. A donde sea que tú vayas yo voy. Ya que si te aleja deja de latir mi corazón. Esa es mi declaración de amor. No se equivocó mi corazón.